¡Descubre su peligro! ¡Muy bien! Creo que soy el jefe en esta construcción. Esta grúa sí que la pusimos a trabajar hoy. Veamos. Maniobrabilidad, alcance del gancho, ¡lo tengo! Ten cuidado, Luis. Todo lo que haces en el mundo virtual se duplica en tiempo real aquí en el patio. ¡Guau! ¿Luis está haciendo todo esto? ¿Luis está haciendo todo esto? Bueno, Luis está operando tres drones, pero lo está haciendo taladrando huecos para las bases dentro de un ambiente virtual. ¡Exacto! Y es mi módulo comando de telepresencia el que sigue los movimientos de Luis y el que realmente está haciendo el trabajo. Sigue viendo. Los postes están casi todos en su lugar, profesor. Muy bien, Luis. Comienza a formar las paredes exteriores de la casa. ¡Soy el jefe! Voy a terminar este lugar en tiempo récord. Bien, hijo. Puedes parar ahora. La prueba beta del profesor Márquez parece haber sido 100% exitosa. ¡Vaya! ¡Fue asombroso! He creado una manera para que la gente haga cosas importantes, trabajos en el mundo real, desde sus sistemas de realidad virtual en casa. Y con la ayuda del G-Mac del profesor Pérez, mi primera aplicación permite que cualquiera se conecte al sistema de telepresencia y sea parte de la construcción de casas para los necesitados del mundo. ¡Ah, sí! ¿Pero ese aparato puede hacer esto? ¡Impresionante, Tuer! ¡Alvídala! Lo primero que tendremos que hacer es calibrar las variables de las respuestas. Estaba notando una disminución entre... ¡Guau! Imagina lo impresionados que estarán todos mis amigos si programo el módulo TP para hacer construcciones y creo la casa de árbol más grande de vista del valle. Luis, ese invento no es para que lo uses tú. Solo usaría el poder por un día. Espera, si programo el módulo en mi podadora, podría cortar el césped de la cuadra en tiempo récord sin salir de casa. Tuer, calcula cuánto dinero podría ganar en un día y si... Luis, tu papá y el profesor Márquez pasaron todo el día creando algo que ayudará a la gente. Y todo lo que piensas es en hacerte rico de eso. ¡Anita, dame! Llegaremos tarde al estudio bíblico de Jim y Liz y no nos vamos. ¡No tienes permiso! Solo quiero usar el poder de módulo de mi espíritu, pero no puede ser mejorado. ¡Muy buen libro! ¡Ahora no, Super Libro! ¡La potencia del módulo TP va a darme nada! Voy a mostrarles la diferencia entre buscar a Dios y buscar poder.